Es la suerte Nos coloca frente a frente aquí hoy Sé que no has venido sola y yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual Yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal La música tan alta no hay comunicación ¿Por qué no vamos a algún sitio donde estemos mejor? Si nos desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo y necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has prohibido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol No puedo sino pedirte mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar No te quiero atrasar No te quiero atrasar Me parecería justo que alguien te haces tan bien Y cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca no conozco el olor La parte de atrás de tu cuello Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo y necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has decidido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento No tengo que hablar, no tienes que hablar Por una medianoche mágica En cuanto te atreves a arriesgar Sé que tienes tu vida muy lejos de la mía Este soy un momento nada más Sin papadeas ya no está ¡Suscríbete al canal! Me llaman la nena, la nana y la nona Me dicen que me veo más guapo en persona Me dicen así, era así, era atrapa mi brasier ¿Qué puedo hacer? Estrellas menores, fama sin plata Disco de oro en discos piratas Como un pez grande vivo el sueño En el estanque más pequeño Quédate tranquila, mejor menor No te das cuenta que yo soy un señor Y además no se supone Que te gusten los treintones Dos caras y dos corazones Dos caras Dos corazones Dos caras Dos corazones Urgentemente yo necesito Que escribas tu nombre en este papelito Uno a la niña, dos para el niño Y ponles con cariño Momentos robados en un camerino Te cuesta creer que no soy un cretino No más imbécil de lo normal Nada especial, ni bien ni mal Y sabes que soy fuerte corazón Para todo menos la tentación Y además la noche es joven Que te engañen, que te roben Dos caras y dos corazones Dos caras Dos corazones Dos caras Dos corazones Y pasan los años sin conocer Y te extraño No creo que haya nada más triste De amar a alguien que no existe Aunque sigo buscando Pienso de vez en cuando Que quizá el cariño más perfecto No es tolerarse los defectos De infelicidades E infidelidades Yo tengo propiedad de hablarte Pues ya he recibido mi parte Con riesgo a que piensen Que soy exigente Solo busco lo mejor de todas Concentrado en una sola Hoy llegué y te perdono Que me hayas hecho esperar Tu compañera de mi soledad Sé que tienes que existir Sé que tienes que existir Y aunque nunca te haya visto Te puedo mirar Tú como has sido Eres o serás ¿Dónde está mi surfer girl? ¿Dónde está mi surfer girl? Llevo más de cuatro días En la casa sin salir De fumar y dormir Empiezo a sentirme encerrado Quizá se pueda despegar Del televisor Meterme en el ascensor Me sienta un poco mejor Y bien sabes que soy Del tipo callado Ya te lo he demostrado Así es que comienza Tu interrogación Yo sé que tienes derecho A mucho más que sexo Por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo Todo tiene su momento Bien podemos esperar Un día más Viendo hacia el pasado Has esperado Demasiado Y me sorprendo Al darme cuenta Que aún estás Despiértame Verónica Al romper el día Y hazme sentir La alegría De volverte a amar Tu dormido Entre las sábanas Hay tu aroma Tu presencia Que se asoma Un momento Nada más Yo sé que las canciones Se las lleva El viento Es lo único que tengo Que más puedo dar Acuérdate Verónica Después de todo De existirá Un modo En que no Te pueda Pagar Cuando pasaste Te dejaste un desastre Me viste Te vi Te vestiste Y te fuiste Eres curia Lujuria Y exceso Yo soy carne y hueso Como salgo ileso Y sorpresa Regresas a darte Demasiado poco Demasiado tarde El deseo No se recalienta Vuelve de la tumba La novia sangrienta Después del último aliento Después del último aliento Se retiene un corazón Enfrentar los sentimientos Es poder decir Adiós Amor Adiós Ya no hay nada que nos una Así es Mejor Le lloraremos A la luna Adiós Amor Ya no hay nada que nos una Esta vez no habrá último polvo No habrá último beso No estamos para eso No quiero darle la espalda al espejo Que vale tenernos tan cerca y tan lejos Y sorpresa Regresas a darte Demasiado poco Demasiado tarde El deseo No se recalienta Vuelve de la tumba La novia sangrienta Después del último aliento Se retiene un corazón Enfrentar los sentimientos Es poder decir Adiós Amor Adiós Ya no hay nada que nos una Así es Mejor Le lloraremos A la luna Adiós Amor Ya no hay nada que nos una Recuerdo que en las noches Te solía silbar Desde la calle a la ventana Tú te escafabas Bordeando el oscuro jardín ¿Quién sabe cuántas dunas Contemplamos pasar? Echados en la terraza Desde mi casa el cielo Se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Fuiste mi princesa Siempre son frágiles Las horas más perfectas Quizás me invada la nostalgia Por un encuentro imposible De las memorias Solo atesoramos Lo suprime Y ahora todo el mundo Me pregunta por ti Y yo no quiero explicarles No tengo ánimos No tengo ánimos De parecer amable No sabes cuántas lunas Contemplamos pasar Echados en la terraza Desde mi casa el cielo Se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Tú fuiste mi princesa Siempre son frágiles Siempre son frágiles Las horas más perfectas Oh, quizás me invada la nostalgia Por un encuentro imposible De tu periodo mensual Es efectivo pero primitivo Por cierto Yo pienso que la seriedad De un compromiso Se demuestra en la cama O en el piso Es divertido pero Pervertido Pero tanto que yo quiero Y no puedo decir Las palabras se me atoran al salir Y yo que soy tan diferente O pudrente y elocuente Todas las notas De esta canción Estar en la escala del corazón Soy un regalo Y sé para ti Un cuento motivo Para sonreír Estaba buscando Cómo decirte Algún adjetivo Para definirte Alguna palabra Alguna oración Que determine tu condición Perkinética Electroestad Iluminada madrugada Tiene dolidas las manos En mi cama Sudando por ti Yo no pienso vivir Pues son los mismos engaños Que ahora sé detectar Con los años Y la dura lección que aprendí Es que no espero más por ti Creo que no es bueno No llevaré un pasado Mi compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar de un paisaje Y a todos nos gusta Mirar hacia atrás Pero yo es loco No verte más No me voy buscando Una suerte mejor Me voy a arrancar el retrovisor Visto que es muy común Visto que es muy común En la gente Tener dos veces El mismo accidente Por experiencia Sé que algunas veces Estás más cerca De lo que pareces Y a todos nos gusta Mirar hacia atrás Pero yo es loco No verte más No me voy buscando Una suerte mejor Me voy a arrancar el retrovisor Y a todos nos gusta Mirar hacia atrás Pero yo es loco No verte más No me voy buscando Una suerte mejor Me voy a arrancar el retrovisor Y se apagó la luz Que corta el horizonte Frente a mí El atardecer se esconde Y no me puedo detener Correr y correr y correr Y sé que no conozco El final de la vía Ni que trae cada nuevo día Y no me pienso devolver Una toma Prozac Como Tic Tac Los pasa con Coñac Y con Balzac La otra le gusta Jona y Coelho Juega con su pelo Quiere ser modelo Si uno es Soledad Y dos son compañía Tres es como jugar a los espías Contra la KGP y la CIA Una lleva el Edén En el sostén Esa se mueve bien La otra también Una cree en duendes y en hadas La otra cree en Prada No cree en nada No sé a cual quiero más Ni cual soporto menos He sido un mentiroso Un infierno estuvo bien Pero si estuvo bueno Y ha aprendido que amar a dos Es igual a no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Mi tragedia es mi fortuna Y amar a dos Es igual a no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Uno, dos, tres, cuatro Haces con las manos A, te, te, te Juega con las pies Uno, dos, tres, cuatro Haces con las manos A, te, te, te Estruyos con los pies Me asomé a la ventana Me di cuenta que el mundo se acaba mañana Discuta el momento Para el final El arrepentimiento Aba tus pecados Te olvides que todos serán perdonados La vida es una sola Y cuando menos te lo esperas Te das cuenta que se va Las manos alzadas Como que no importa La, 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 la Ahora sacudase las negras De forma obscena Mueva el diente Como serpiente Mueva el diente Como serpiente Mueva el diente Como serpiente Te despiertas Te despiertas sudando Pues tu mundo de sueños Estaba acabando Suave y tranquila Abre el apocalipsis En primera fila Tu parque Tu estrellas Todo tiene un final No te pongas tan seria La vida es solo sueños Y cuando menos te lo esperas Te despiertas y se van Las manos alzadas Como que no importa La, 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 la Sacudase las negras De forma obscena Mueva el diente Como serpiente Mueva el diente Como serpiente Mueva el diente Como serpiente Al despertar Por favor No te asustes Puedes gritar Que no hay nadie De cerca Hazme saber Si te aprietan Las cuerdas No quiero herir Tus hermosas muñecas Por tantas veces Que me desprecias Te pagarás Lentamente Te desfojo De tus prendas íntimas Voy avanzando Sobre tus tesoros Tus terrenos Mi lengua Va posándose En tus labios Llenos de humedad Tu cuerpo Es como un fruto Que devoro Que promete Cuesta vaina Me llega hasta el alma Te digo Es que yo tengo más de un amigo Y yo sé que son todos unos santos Pero si alguien me pregunta Que si alguno les punta Contesto Sin duda es del flaco Pues con las damas El tipo es un atraco Para empezar Siempre viste de blanco Y si algo viene a mi memoria En un momento Les cuento una historia Un jueves con 42 En una noche normal Yo estaba solo en mi casa Ya me iba a acostar Suena el elébolo Y escucho cuando agarro ¿Qué dice Joe? Aquí te habla el panel flaco Y salir con ese tipo Es un peligro brutal De vivir a buenas fiestas Y del tipo social De mi gesta De abajo En media hora Y vamos ¿Quieres más? Tómalo Aquí está Lo mejor No, no, no Mírame Yo te doy Si tú tienes No, no, no ¿Quieres más? Tómalo Aquí está Lo mejor No, no, no Mírame Yo te doy Lo mejor No, no, no Llegamos Y sin tener invitación Entramos Era un palacio De lo más elegante Quizá de un narcotraficante O de algún nuevo evangelizante Martínis Algunas chicas Con medio bikini Jugueteaban en una piscina Todos se portaban mal Imagínense lo fácil Que estaba la golosina Pasaron diez minutos Y lograron estrechar Nos miraban dos cositas Que nos vieron entrar Me dijo el trago ¿Cuándo dio ese par de nenas? Agarrá tú la rubia Que yo agarro la morena Entonces tú y la rubia Nos pusimos a hablar Le pregunté Si era la novia De algún Pablo Escobar Me dijo estoy casada De esta fiesta Vamos ¿Quieres más? Tómalo Aquí está Lo mejor No, no, no Mírame Yo te doy Si tú quieres Yo te doy ¿Quieres más? Tómalo Aquí está Lo mejor No, no, no Mírame Yo te doy Lo mejor No, no, no A las cuatro de la tarde Me extraño el lecho Haciendo de correr Te subiste apresurada en el vagón Las puertas ya se cerraban Entre la multitud Se cruzó una mirada A lo mejor Como vela en el viento Dura solo un momento Y el instante pasó Ella prepara la mesa para dos Como cada mañana Él mira el reloj Huele el café Y se levanta Un día más Cuando la tuvo de frente La abrazó Le dijo espera mi regreso Fue la última vez Fue la última vez Que se dieron un beso Y el instante pasó Solo una historia más De millones de caras Que hay en una ciudad Como vela en el viento Dura solo un momento Y el instante pasó Solo una historia más De millones de caras Que hay en una ciudad Como vela en el viento Dura solo un momento Y el instante pasó Dura solo un momento Ahora salgo y me emborracho Veo la noche hacerse el día Desayuno con un cacho Y con una fría Desde que te has ido Mi vida ha sido Control y descontrol Ya vi todas las de ovnis Las de sangre Y las de zombies En estado vegetal Frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra Y ya no me alegra Ni el alcohol Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Siento sin tu aliento El tiempo lento Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Camas vacías Camas vacías Tanto tengo Y tanto me arrepiento Y ahora voy tratando de evitar algo que me conmueva Hibernando como un animal Hibernando como un animal en una cueva Desde que te has ido Mi vida ha sido Mi vida ha sido Soledad 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 Yo sé que solo he sido un vagabundo Un sinvergüenza, un perro inmundo Una bala perdida, una hoja caída Entonces cuando pienso en el pasado Y en todo lo que me has dado Es como el argumento con el cual me defiendo Como cartas tus sorpresas en la mesa Son pequeños milagros cotidianos Y cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Y cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo, debe ser así Y cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo, debe ser así Ya daremos de qué hablar y de qué pensar Hoy estamos solos Y podremos celebrar que llegó el final del protocolo Ya salimos, hablamos, bebimos, bailamos toda la noche Y por ello yo presiento, llegó el momento de que te toque Este es un asunto sexual Y se puede tratar como algo natural Entiendo que sientas temor Solemos asociar tamaño con dolor Y si yo te trato bien Y si yo te trato bien y tú a mí también estaremos juntos Sé que entonces lo sabrás, pues me sentirás en lo más profundo Ya salimos, hablamos, bebimos, bailamos toda la noche Y por ello yo presiento, llegó el momento de que te toque Este es un asunto sexual Y se puede tratar como algo natural Entiendo que sientas temor Solemos asociar tamaño con dolor Creí poder cambiar el mundo con nacer Ahora tras veinticinco años de continuos desengaños Sé que tengo que afrontarme justo como lo que soy Una pieza microscópica en una máquina infinita Y en las noches solitarias cuando tiemblo de ganas Es por no despertar a tu lado cada mañana Y en las noches heladas Si muero de frío Yo no quiero más calor Que tu cuerpo ante el mío Yo no quiero más calor Que respirar el aire tibio cuando emana de tu pecho Yo no quiero más calor Yo solamente anhelo vivir enredado entre tu pelo Cuando el rompecabezas no le cuadran las piezas Se revela frente a mí tu verdadera belleza Cada día es una guerra Cada día es una guerra Cada día es un desafío Yo no quiero más calor Que tu cuerpo ante el mío Yo no quiero más calor Que respirar el aire tibio cuando emana de tu pecho Yo no quiero más calor Yo no quiero más calor Yo solamente anhelo vivir enredado entre tu pelo Dices que no pierdas la mañana como vivo Que mis actos autodestructivos Es un reflejo Yo no quiero más calor Yo no quiero más calor Cuando todo acabó Cuando todo se habló Cuando por fin entiendes que el pasado pasó Visto desde el final No estuvimos tan mal Los momentos hermosos siempre perdurarán Y entiende por favor Que aunque sienta dolor Desde que te conozco Soy un hombre mejor Y que indudablemente Podría votarte de repente Fíjate si estaba equivocado Siendo tú Siendo tú quien me ha votado Quiero darte una despedida Que recuerdes toda la vida Y esta noche he venido tan solo A que nos demos el último polvo Si desaparezca pedir demasiado Pero yo sé que tú también lo has deseado Y si mañana se termina todo Será después de nuestro último polvo Una foto de tu ombligo Virginal y adolescente Nunca fuiste demasiado Siempre fuiste suficiente No es secreto para nadie Todo el mal que nos hicimos Tirarás con cuantos quieras Pero el amor no lo harás jamás Que solo yo te sé tocar Como te gusta Conozco cada amor Cada nervio tuyo Y con mi mano Y con mi mano Te estimulo Tantas veces Tantas veces Recuerdo Cada noche Cada beso Juntos Tantas veces Tantas veces Y con mi mano Tantas veces Tantas veces Tantas veces Y nunca pienses que perdimos nuestro tiempo Y sigues siendo lo que mueve mi universo Y sabes que es inútil resistirnos a un destino compadido Tanto juntos no hay en la vida Y más de un domingo es más de encuentro Y es tan difícil olvidar Volar las marcas que dejó el pasado No eres el lago, eres la sed Fuiste mi llanto, ya no tanto Sueles salir por la puerta de atrás Si no recibes más de lo que das Eres mi mal, eres mi herida Mi dulce recaída Y son tus cabellos cien mil caracoles Y en vez de ojos tienes dos soles Nunca me diste tu alma Cuando me dabas tu cuerpo Flor de fuego Dame tan solo una razón Tú es que no tienes corazón Siempre quien más ama Termina perdiendo Y ahora que vienes y que vas Al no poder quererte Te quiero más Conocerte por dentro Fue mi gran anhelo Y encontré solo hielo Por cada instante que te tengo Son un millón que te pierdo Cuando menos me lo espero Viene el flechazo más certero Nunca me diste tu alma Cuando me dabas tu cuerpo Flor de fuego Dame tan solo una razón Tú es que no tienes corazón Siempre quien más ama Termina perdiendo Nunca me diste tu alma Nunca me diste tu alma Cuando me dabas tu cuerpo Flor de fuego Dame tan solo una razón Dame tan solo una razón ¿O es que no tienes corazón? Siempre quien más ama Termina perdiendo Nunca me diste tu alma Cuando me dabas tu cuerpo Lo acompañaste hasta el poete Nunca más volvió Nunca más lo viste Solo despegó Con su uniforme de aluminio Sus cosas en un bolsillo Hizo una estela de humo negro Y hacia la nama Y hacia la nama partió Tú te quedaste Paradita Mirando hacia el sol Mirando hacia arriba Nunca más fue igual El aire frío Oscuro y seco Marchitó Tu dulce cuerpo Mientras él Cruzaba el cielo Con su enorme reactor Y cada noche Con estrellas Tú te sentabas A esperar Para verlo pasar Cabalcando en su poete Sobre la penumbra lunar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!